Esto fue lo que dijo Pinto tras arribar a la ciudad de Cali Las peticiones que hizo Pinto al presidente del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Depor-Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia que dice así Pinto en su regreso Deportivo Cali es un equipo grande y no está en el sitio que le corresponde Vamos a escuchar una parte de la pequeña entrevista que le dijeron Cuando arribó al aeropuerto Alfonso Rilla Aragón de la ciudad de Cali Vamos a escuchar Cali es un equipo grande que hay que darle su estado No está en el sitio que le corresponde Profe, ¿qué es lo primero que va a hacer mañana? No, empezar a entrenar, empezar a preparar el clásico nada menos ¿Qué está en la agenda? Sí, así es que vamos a empezar a conocer el grupo A hablar con ellos y bueno, a trabajar por supuesto Profe, ¿cree que hay que cambiar mucho? Vamos a mirarlo, vamos a conocer el grupo, vamos a mirarlo, tenerlo entre manos Mirar cómo actúan, qué queremos nosotros de ellos y qué tienen ellos Pero hay esperanza, un mensaje esperanzador para la afición Pero total, el trabajo no traiciona, acuérdese bien Y cuando uno trabaja bien, sale adelante Profe, ¿por qué decidieron vivir en la casa en el apartamento? No, no, estamos viviendo por lo práctico que es en este momento El tránsito, los viajes y todo lo demás Entonces vamos a estar ahí unos días Mil gracias Esto fue lo que dijo Pinto tras su regreso al Deportivo Cali Que desde ya piensa en el clásico con la Merkel Y que piensa que quiere ya trabajar con el grupo Para ver cuáles son las mejores piezas que él escogerá Esto fue lo que le dijo Pinto al presidente del Deportivo Cali Dice, Pinto llegó esta noche y mañana lo estaremos presentando en rueda de prensa Pinto me pidió tres jugadores, posiblemente cuatro ¿Qué quiere? Arquero, volante, creativo, un acompañante, defensa Y por qué no un quinto, como un nueve Que acompañe al nueve Me comprometió a ponerme al día con el pago de los salarios Al 31 de octubre todos tendrán su pago No voy a permitir que empresarios Como si de la nada Entra a nuestra sala reunirse con los canteranos Para eso se solicitará un permiso Y ya hemos sacado algunos por ese tipo de situación Estoy muy cerca de conseguir 10 millones Me van a prestar 5 por adelantado Para poder saldar algunas preguntas que tiene el Deportivo Cali Esto fue lo que dijo el presidente para medios de comunicación Pues bueno gente, con esto concluimos noticias del día